Comenzamos ahora sí con el desarrollo de noticieros, vamos a ir a compartir la nota con el profesor César Jóger a propósito de las próximas elecciones del primero de junio. Una recorrida por un lugar que quiero mucho, que me trae los recuerdos familiares de los que ya he hablado y en un momento muy importante porque estamos organizando el tema de nuestra lista, de la integración de nuestra lista, donde ahí también vamos a marcar una diferencia con los demás. No por nada especial, simplemente porque es nuestra forma de actuar. Hay gente que busca integrar en su lista a políticos que se conocen, a gente que ha estado en política. Esa gente, la más de las veces, al estar en el mundo de la política, se han empezado a contagiar, a mimetizar con las cosas malas de la política. Han empezado a corromperse. Entonces, esa gente nosotros no la queremos. Nosotros en nuestra lista lo que queremos es gente que aunque no sea conocida, pero que tú, que él, que todos los que están mirando, cuando lean esa lista decir ¡Ah, mirá, está fulano! ¡Qué buena persona que es! ¡Qué buen vecino! ¡Qué buen muchacho! ¡Qué buena madre! ¡Qué buen padre! Es decir, integrar una lista con gente muy política, con muchos votos. No, con gente honesta, gente que sea un ejemplo de lo que nuestra agrupación Dignidad Arriba y Regocijo Abajo pretende ser. Una lista distinta, con gente sana, con gente honrada, con gente de trabajo. Y otra cosa, ¿una lista solo de políticos muy conocidos? ¿Una lista solo de gente de doble apellido? Me parece que no, porque no refleja lo que es la sociedad del departamento. ¿Qué es una sociedad? ¿Qué es la sociedad del departamento nuestro? Es el ama de casa, es el peón rural, es el profesional, es la maestra, es el jubilado, es el estudiante, es el desocupado, es el periodista. Somos todos, entonces, la lista 25 y 125, que es bueno que ya empiece a recordarlo, nuestra lista es la 25 a lo nacional y la 125 a lo departamental. Nuestra lista, ¿qué va a ser el fiel reflejo de lo que es la sociedad en el departamento? Va a haber gente de todo tipo, de toda ocupación y de todo nivel, porque eso es lo que somos. Y queremos que nuestra lista sea eso, una imagen fiel de la realidad. Es importante resaltar la importancia que tienen justamente estas elecciones internas. Sumamente importantes. Giovanni, muy buena tu pregunta. En esta elección interna, yo le recuerdo a la gente una cosa, ¿saben cuánto van a perder? 15 minutos. ¿Por qué? Se sabe que no es una elección obligatoria. Por lo tanto, va a haber gente desinformada, no tanto desinteresada, desinformada de la importancia que tienen y no van a ir. Entonces, los que vayan a votar, ¿cuánto van a perder? 10 minutos de 15 minutos. Van a entrar, habrá uno quizá de adelante que él, vota y se va. Y en esos 15 minutos, mis amigos, están 5 años de por medio. Porque si no elegimos al candidato correcto para nuestro partido y para los otros, para todos los partidos, si por no ir, si porque llueve, si porque hace frío, si porque vino mi hermano y me invitó a comer, etcétera, etcétera. Si por un hecho que se puede volver a hacer otro día, sin embargo, la elección es el primero de junio. El que no vaya a votar el primero de junio, puede estar siendo el culpable de que cualquiera de los partidos, en vez de tener al mejor de los líderes o candidatos, sea otro. Entonces, hay que ir, hay que votar por el que cada cual crea que es el mejor. En mi caso, la lista 25 y la 125 creemos, por razonamiento, por frío razonamiento, que el más adecuado es la calle Pau. Un hombre que conjunta en una persona la juventud de los 40 años, con toda la innovación, el conocimiento de lo actual, de los problemas reales, de las soluciones reales, pero por otro lado, toda la experiencia familiar. Es la persona ideal. Una persona que aparte de un hecho que todos hemos visto en estos últimos tiempos, ha logrado atraer o conquistar, que es el verbo que le gusta usar a él, ha logrado acercar y conquistar a gente de distintos grupos, a gente que venía del Frente Amplio, como el caso de Bianchi, al Movimiento de Rocha, a Carlos Julio Pereira, ¿no es verdad? Un hombre honrado, un hombre de bien. Recientemente, al grupo de Sarabia, y en las últimas horas, los últimos días, el grupo de Abreu. ¿Qué significa eso? Significa que la amplitud que tiene él, la flexibilidad que permite que gente con diversidades entienda que él es la mejor opción. Por eso, nosotros también en nuestra lista 25, desde siempre, lo hemos acompañado, ¿verdad? Y creemos que, sin duda alguna, es la mejor opción. Bueno, hay muchos otros aspectos a tratar que les recuerdo a todos los amigos de Valle, que los días jueves, a las 12 horas, está el programa La Otra Cara de la Moneda, que estamos haciendo acá, en este canal. Entonces, ¿por qué le puse yo la otra cara de la moneda? Porque son 10 minutos a la semana que la gente tiene la oportunidad de hablar, de escucharme a mí, una persona que está del otro lado, que soy parte de la oposición, que soy parte del nacionalismo. Y digo el nacionalismo, porque abarca no solo a los blancos, ¿verdad? A todos aquellos que tenemos una tradición artiguista, que queremos artigas, a la tradición, a lo rural, al campo, a lo nuestro, a lo autóctono, bueno, esos somos nosotros en la lista 25, y los invitamos entonces, los jueves, a escuchar nuestro programa aquí a las 12. Simplemente un recuerdo, porque a veces es importante que tengamos en cuenta las diferencias. En la lista 25 nunca hemos querido ser más de lo mismo. Entonces, aunque nos cueste en lo político, nosotros desde un principio hemos dicho, no a las promesas, no a las mentiras. Sí a la honestidad, sí a la sinceridad, sí a la franqueza. Entonces, una cosa, mis amigos, no puede ser, yo siempre digo, un animal se enrieda un día en un alambrado, y después que no quiere ir más por ese alambrado. Sin embargo, el ser humano, ¿verdad? Chuchovani, somos los únicos que tropezamos dos, tres veces con la misma piedra. Por favor, no le crean a los políticos que vienen con soluciones para todo, que vienen con promesas para todo. Por favor, no les crean, porque, perdón, si les creen es una ingenuidad. Justo ahora, los que no están en el poder no pueden prometer lo que no tienen. Si yo no tengo un cargo, ¿qué voy a prometer? Hay muchos que no tienen ningún cargo y están prometiendo por las dudas. Por favor, es una falta de respeto a la gente, ¿verdad? Y el que tiene cargo y promete, doblemente peor, porque entonces, usted, señora, usted, señor, háganle una pregunta a mi amigo y ahora me viene a prometer, y no hace más de cuatro años y medio que está en el cargo, ¿por qué no solucionó antes esto? Entonces, por favor, amigos de La Valleja, es el momento de pensar en el cambio verdadero, en la gente honesta, en la gente seria, que solamente con seriedad, responsabilidad y honestidad vamos a mejorar el departamento y el país. Un abrazo a todos.